El proyecto integral EcoZone MX es una solución a la problemática que estamos viviendo en materia de calidad del aire y de conservación ambiental en la zona, particularmente en Mexicali. Nosotros tenemos identificada muy claramente esta problemática en materia de residuos y en materia de calidad del aire, lo que nos ha permitido desarrollar un concepto para que instalemos en la zona del ejido general Iberto Jara, donde se ubica el proyecto, un parque industrial para recicladoras. Vamos a desarrollar allí energía limpia, energía solar y vamos a hacer conservación ambiental de más de 9.800 hectáreas del matorral desértico que tenemos en esa zona. Una, nosotros sentimos mucho amor por esta tierra, estamos muy orgullosos de todo lo que se ha venido generando aquí en Mexicali y precisamente por eso queremos poner a Mexicali en los ojos del mundo, por el desarrollo de una ciudad industrial verde como es el proyecto integral EcoZone MX. Así que con el proyecto lo que se pretende es generar un polo de desarrollo sustentable a través de una ciudad industrial verde que logra generar progreso cuidando el medio ambiente y haciendo una inclusión social efectiva de todas las comunidades que están en torno a la zona donde se desarrollaría el proyecto.